Música No te cuento nada, pero cuento todo ¡Agánchate! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Estamos de vuelta en Minecraft Y bueno, ¡ay! Bienvenidos a un nuevo Capitulero, lero Capitulero, lero Que yo no sé que tiene Que mundo chiquito se pone de lado Capitulero, lero Capitulero, lero Que yo no sé que tiene mundo chiquito Que lo veo, me pongo de lado Madriguito, venga Ahí va, se te ven los ojos por debajo del casco Que locurón ¿Qué tengo, chincheto? ¿Sabes lo que tengo aquí encima de la mesa? Tengo un cimero De madera, con la forma A ver, escúchame, que subo No me quites el agua Un pelicornio Oye ¿Qué? Un pelicornio Lo has dicho así con voz bajica Un pelicornio Bueno, ¿sabéis lo que es un pelicornio, chicos? Bueno, os lo vamos a explicar, lero Un pelicornio es un unicornio macho A ver, ponla ahí Nos vamos a quemar al salir Bueno, no pasa nada Si salimos rápido A ver Ufff Uy, el ojete Uy, el ojete Uy, 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 uy Ay, 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 agua, 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 agua Pero, chincheto, no saben de nada Ah, oh, uuuh Oye, pero si esto no quema Mira Así, sí quema, así, quema, así, quema Uff Quieto Será el canelo Será el canelo No, pero que parecía que no Oye, vamos a volver a casa, chincheto Vamos a dormir, por favor Vas a ver lo que es canela fina Escuchame, chincheto Tenemos que dormir en este mapa Que hemos aparecido en el No te acuerdas que hemos aparecido al principio allí Hay que dormir en el Enceuta, enceuta Enceuta Efectivamente Hay que aparecer al menos una vez Uy, aparecer Hay que dormir al menos una vez Madre mía Hay que dormir una vez Oye, y estamos a ver aquí En el mapa del mundo chiquito 2 Sí Ese pequeño cabrón Llamado Matías Morcillo, morcillo, morcillo Ese, ese Martías no Es un morcillaco Matías es un morcillaco Que yo sabes lo que creo, chincheto Está pensando Bueno, pues entonces se acaba No, a ver, escúchame Esto es serio Está pensando en estos días, ¿no? Hoy es lunes Lo único bueno que tiene los lunes Que vuelve el mundo pinchito Entonces está pensando Lo único bueno que tiene Lo único bueno que tiene los lunes para mí Tanachín Que vuelve el mundo pinchito Vuelve el mundo chiquito Y es maravilloso Bueno, pues está pensando chincheto En por qué Era maravilloso Mierda, que me vino un esqueleto En por qué estamos en este mapa Y creo que he llegado A una conclusión chiquito Tú dices que es un morcillo Yo digo que Matías Eres un cabrón Matías, el morcillaco este En este mapa chincheto Era donde tenía todo su poder Al máximo Uy, hay un bloque de comandos aquí Hay un bloque de comandos Déjalo, no lo toques Si hay un bloque de comandos Chincheto Es por alguna razón Aquí fue donde Bueno, la lió Efectivamente Efectivamente Entonces, en este mapa Yo sé que Matías Era súper poderoso Entonces, por eso ¿No te acuerdas? Que en nuestra época se decía Efectivamente Wonder Sí Dice Wonder Vivi en un piso Bueno Vamos a dormir, por favor Anda Ah, pero si Yo ya había dormido aquí Ey, este cofre Eh, un libro Pero si este libro Lo hemos leído Ah, sí? Retardes, claro Por todo el matrimonio Que me habéis causado Se me han dado lugares Para hacer temporolio Donde fue más poderoso Ah, ahora retomo yo El hilo conceptual Argumentado En mi cabeza Argumentado El argumentado El argumentado Oye, parece ser que les gustó Que hablábamos catalán En el anterior capítulo Yo, de verdad Os pido perdón Con toda sinceridad Porque es que Pido perdón Por no haber escuchado Tus ruegos No, no, no Pido perdón Por no haber escuchado Tus rezos Vamos a rezar Por no haber He estado por ti Chincheto Hay que rezar aquí No, soy Chincheto Orozco Pido perdón Por no haber Crasteado Tus mesas Pido perdón Tengo que poner la voz Un poco así más rota, ¿no? Más de como Antonio Orozco Vamos a rezar, Chincheto ¿Por qué está? ¿Y el pollo? Hay que lanzar el pollo Y rezar Pido perdón ¡Chincheto, corre! Hay que hacer un montón de cosas En este mapa Dios ¿Sabes lo que pasa? Que en el mundo chiquito Se nos acumula el trabajo Empezamos a acumular aquí rezos Oye, ¿por qué está apagado El portal Nether? Esto me gustaría saberlo a mí Eso está hiperboogiento, Nacho Hemos pasado tantas veces por aquí Hemos rescatado tantas copias de seguridad De esta casa explotada En tantas versiones de Minecraft En tantísimas versiones ¿Dónde está? Quiere venir aquí Estoy rezando Hay que echar el pollo Hay que echar el pollo Primero el rezo y luego el pollo Era el orden, Chincheto Primero el pollo y luego el rezo No, primero el rezo y luego el pollo ¡Corre! ¿Y por qué es tan complicado Acceder a la zona de rezo? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero tío! He puesto el F4 más 1 ¡Ajá! Oye, un momento, un momento, un momento Que no es por... Yo sé que a ti te gusta más recibir que dar Pero que llevas poniéndote tu barraza Las últimas 16 veces Venga, ponte, ponte No te preocupes, ponte Que digo yo, ¿no? ¡Oh, qué bonito! ¡No! ¡No! Sí, perdones, yo, yo ¡Venga! ¡Ay! ¡Tenachín! ¿Cuánto tiempo hacía que nos rozabas aquí? 3, 2, 1 Y... ¡No te cuenco na! ¡Y te lo cuenco todo! Los goles nos miran ¡Agachati! Son unos voyagars de esos Sí, son unos voyagars A ver, vamos a ver el pollo Unos voyagares Unos voyagantes Por la Virgen de Santa Luza Eso es un... Eso no es... Toma, toma, toma No, tengo, yo tengo Yo tengo Por la Virgen de Santa Luza Pete, puete, puete, puere Protégenos de Matías Y de... Y del Esqueloide Que soy yo por debajo Y de... ¡Hola! Norberto, Anastasio ¿Estáis bien? ¿Todo bien? ¿Sois unos bojaregues? Bueno, a ver, chinchetos Necesitamos Eh... ¿Qué tal estáis, chicos? Lo primero que tenemos que hacer en este mapa Yo creo que Matías ¡Tona, chin! ¿Por qué no podemos... O sea, Matías ¿Te acuerdas cómo se fue desde aquí El muy morcillo Por no decir el muy cabrón Hasta allí caminando ¿Te acuerdas? Bloque a bloque Bloque a bloque Me enamoré de ti Bloque a bloque Bloque a bloque Algo aprendí Bloque a bloque Vale, ya está ¡Ojele! Ya estamos, chincheto Vale Vamos a arreglar Primero el portal al Nether No, no ¿Por qué está roto? ¿Para qué quieres ir al Nether? Donald Chin Hay cosas que hacer Hay muchas cosas que hacer Pero lo primero es organizarme el inventario Chincheto Porque tengo el inventario Lleno de caca Tengo el inventario Como el estadio de Valencia Que me está allá Madre del amor hermoso, tío Estoy buscando Flint ¿A quién ha visto a Flint? Yo soy Flint Yo soy Flint Hostia, tío ¿En serio has hecho el chiste de Mestalla? Sí, tío Pero eso es más viejo que el Mear Escuchame Yo no me puedo ir al Nether Con esta cantidad de mierda Que tiene el inventario, chincheto Yo sí De hecho, tracho Porque como muera No sé qué va a pasar I am on my way To the Nether Al Nether nos hemos de ir Al Nether Me voy al Nether Yo también me voy pa' allí En el Nether Hostia put Se ha generado otro portal En el Nether Vaya mierda En el Nether En el Nether No, no enciendas este también Lo tenemos todos Tú vete por un y yo por otro A ver dónde llegamos Pero, chincheto Si en este Nether Sí, 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 sí Escuchame En este Nether no hicimos nada Pero si este portal ¿De qué es? Ah, que me va a llevar por un portal Y tú por el otro No, no, no Vamos a ir al mismo Sí, ya lo sé Vamos a ir al mismo De hecho, espero que no se genere otro Ah, no ¿170 de experiencia? No sé Sí, es que mantengo Yo tengo 79 Oye, aquí no tenemos zona de encantamiento Sí, la tenemos allí Sí Escucha ¿Qué? Si nunca hicimos nada En el Nether de este mapa Don Nacho Es por algo Yo creo que jamás hicimos nada En el Nether de este mapa Sí, de hecho Igual Hay bolas de experiencia Hay bolas de experiencia aquí Que vete tú a saber Desde O sea, aquí Entremos, matemos Y nos retiremos Oye, voy a dejar aquí un horno Un par de hornos Para saber que es por aquí el camino Marquemos nuestro camino con hornos ¿Por qué no? Pero si no hay ni fortaloide Ni nada, chincheto Es que no sé ni dónde estamos Es que además Estos portales Están tan inaccesibles En el Nether ¿Por qué? ¿Por qué tanta? Tío, hay un montón de experiencia Por aquí suelta Pues eso, ¿sabes qué será? Pues será de alguno de nosotros, chincheto Seguramente ¿Qué será? Será Lo que sea Lo que sea Me negará Algo me dice Que voy a perder la vida En el Nether Hoy, chincheto En el Nether Nacho se ha de morir En el Nether Sí, no sé de qué manera Pero de alguna manera Es un pequeño capullín Vamos a llevarnos el portal Nos llevamos el portal Porque tengo pico de diamantoide ¿Vale? Llámate uno ¿Qué te parece? ¿Acabas de eructar? No Sí, ya se eructamente Decías que te parece ¿Te ha salido un...? ¿Te ha salido un...? Sí, sí, te ha salido un... ¿Qué te parece? Ha salido con explotido, chincheto O sea, eructo explotido ¿Pero por qué eructas En mis capítulidos? Por la misma razón Que tú cantas en los mitos Que no, joder Ay, Dios mío El otro día Chincheto leí un comentario Por Twitter Seguramente... Vaya Sí, 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 sí No, no, no Sí, sí, sí No, no, escúchame Escúchame No, no, no Este es seguidor nuestro Yo lo sé, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Por qué están cabreados? Se han puesto violentos ¿Pero qué les has hecho? Nada Realmente O sea, adrede Nada Que se ha llevado Un picotazo en la cabeza Puede Madre mía Un mamakiba Bueno, pues Este señor nuestro Lo que pasa es que Yo creo que el comentario Lo hizo De forma metepórica ¿No? O sea, no Desafortunadamente O como... Sí Entonces, de eso que hice Claro Ya no saben Ya no saben Cómo alargar Para llegar a los 100 capítulos Perdona Lo que no sabemos Es cómo acortar Para no llegar a los 200 Lo que no sabemos Efectivamente Bueno, de hecho Hemos acortado tanto Que, o sea Llevamos 600 capítulos Fíjate si hemos alargado Quiero decir Que no Llevamos Ahora mismo llevamos Unos Cuatro Llevamos Bueno, el caso es Que esto no es cuestión Chicos De alargar O no alargar Ni estirar Ni nada Para estirar Ya tenemos el Yes Extender ¿Sabéis, no? Entonces Por cierto ¿Sabes lo que me pasó Cuando me pedí? Que me dicen Que hay un paquete discreto Digo No, eso ya lo tengo Lo que quiero es un pollón A ver, escúchame Cuando El problema Lo del pollo Es para Virgen Santa Bruzo Claro Claro, claro Vale, vale El problema Por eso pedí un Yes Extender Para tirar un pollón Para tirar sobre Virgen Santa Bruzo Bueno, a ver La cosa de Chinchetto No es cuestión De grande o pequeño Ni alargar o empequeñecer Esto es cuestión De divertirse Mientras Chinchetto y yo Nos sigamos divirtiendo Haciendo muy grinchito ¿Te acuerdas antes Cuando parecías un unicornio Que hemos tenido que cortarlo? Pues estás Vas por un camino Sinuosamente parecido No, que no Que estoy diciendo Chinchetto No sé dónde están los cerdetes No hacen más que gritar Porque son unos gritones O sea, Torachi En resumen Yo os digo, chicos Vamos a estar grabando Mundo Chiquito Hasta que nos aburramos Hasta que deje de Hasta que deje de ser divertido Para nosotros Efectivamente Porque eso es Para vosotros Pues a algunos resultará divertido A otros no A otros no A otros le gustará A otros no Bueno, eso es respetable Como cualquier cosa Pero aquí hay gente Que le gusta Del capítulo 1 Hasta el último Nosotros Por ejemplo Efectivamente Mientras sigamos Amigos Y sigamos Pasándonos bien Jugando en Minecraft Estoy jugando En Minecraft Sí, porque de hecho Sí, de hecho O sea, yo creo que Oye, oye, oye Mundo Chiquito Es eso Si es que lo hemos dicho Muchas veces Somos Chinchetto Y yo jugando A Minecraft Y ya está No hay más historia Oye, que por el camino Nos inventemos cosas O que Matías Es un morcillo Y no se haga estas mierdas Pues bueno Pues no las hace Pero Oye, Chinchetto En serio ¿Quieres dejar de pegar A los cerdos ya? No puedo Porque me están pegando ellos A mí Han empezado ellos No, no Has empezado tú Con un pilotazo Ha empezado él Oye Al Nether yo creo que hemos ido Porque teníamos barritas De Blaze, Chinchetto En el mapa Aquí no estamos haciendo nada Aparte de jugarnos La asistencia Y encontrarnos unos bugs De puta madre Ay, perdona, hijo Que te he tirado Sin querer Madre del amor Hermoso En el Nether El cerdo me viene a pegar En el Nether Oye, por el espadón Por el espadón En el Nether Ay En el Nether Mira como corre este cabrón Hay veces Hay veces Como en este momento Dice ¿Dónde estás? No lo sé No vengas No vengas porque no sé dónde estoy ¡Ah! Me peguio Escucha que llevo un portal Encima O sea, llevo 10 bloques No, pero es que no quiero que generes Portales por aquí Porque se nos puede generar un portal Donde no queremos Y tampoco me apetece Define A qué llamas tú Donde no queremos Pues yo que sigo Los cerdos En lo alto de Matías Por ejemplo Que no sé Qué podría pasar Están de ¿Te imaginas que hacemos un portal Dentro de Matías? Oye A lo mejor Matías Es el portador De los portales Don Nacho Sabes del portal A Del portal B El batisterio romano Las hermanas del batisterio Oye tío Hay muchos cerdos Ya me están tocando Los huitos ¡Hostia! Si no los hubieses pegado tú primero Pues ellos Si hubiesen estado Que te rico Pero no Tú tienes que estar ahí ¿Eh? Tocándole las pelotas a los cerdetes ¿Por qué? ¿Dónde estás con la chin? No lo sé No lo sé Ah, no sabes dónde estás No, no lo sé No sé ni dónde estoy Ni por qué le estás tocando las pelotas a los cerdetes Mira, mira, mira Mira cómo mola Ninguna de las dos razones Voy a intentar buscarte Aunque no te lo mereces Fíjate lo que te digo Chincheto No puedo ver cómo mola Porque está grabando soy yo Estás haciendo el tonto Pa' ti solo No, la verdad es que estoy Encima de un pedestal Sin hacer nada 161 de experiencia Voy a tope con la copa Míralo A tope, mamá Mirad dónde está A tope, mamá A tope Mirad dónde está Él solo Ahí Vagando por el neres Espérate que te mando un amiguito Que seguro está enfado contigo Míralo, míralo ¡Ah, yo, yo, yo! Sí Joder, Chincheto Sabes lo peor Que se van a enfadar conmigo Sin ninguna razón Simplemente porque está a tu lado Puedes subir Hostia, Chincheto Hay un vendaval aquí en Zaragoza la Piz Porque lo flipas Vendaval Oye Hazme un favor Hay que buscar una fortuna hoy de aquí Pero para qué Chincheto Para, para Porque algo me dice En mi interior Oh, hostia Algo me dice que se me caigo Me mato Donachín Something Algo al lado de mi interior Y no es un eructillo Como te puedas pensar Pero quiere Hostia ¿Dónde vas? Vamos a ir A buscar una fortaleoide ¿Por dónde era? Chincheto Yo no me acuerdo Hay que caminar por el este O hacia el oeste Hasta que nos encontremos una Y a partir de ahí Hacia el norte O sea, estamos caminando hacia el oeste En nuestros portales ¿Dónde están? Están ahí arriba, ¿no? Vamos a ver Desde el portal Escúchame, escúchame No, no, no Desde nuestros portales Vamos a caminar hacia el este O hacia el oeste Esto es así Esto es así Esto es así Tío, que frío hace ahora mismo En invierno, ¿eh? Joder, chaval Oye, tú usas maquillaje Pero alguna vez has tenido que usar desmaquillante ¡Mierda! Sí, porque me equivoco muchas veces Empieza la del Chincheto Hacia allí Que está el oeste ¿Dónde vas? ¡Hacia allí! ¡Hacia allí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh, eh! Madre mía, pero si tienes Tienes a todo el elenco de... Tengo una reala de gorrinos Del videoclip de Michael Jackson Detrás de ti Voy a empezar a picar por aquí ¡Y soy un cerdo! ¡Zombillo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo soy un cerdo! Madre mía Lo que tengo que aguantar, chaval Lo que tengo que aguantar Eso no está grito Fíjate de la Virgen y no gorra Ah, si tengo radios... Espérate que tengo radios X A ver, por aquí hay fortaloides No A ver... Por aquí tampoco Ojo, macho Dinnerbone Eres un mago Gracias a ti tengo radios X Y puedo ver si hay fortaloides o no Es un máquina este tío, macho Es un Machines Sí, o es un Machines O me estoy empezando a convertir En una especie de supergolem Porque veo a través de las paredes No te digo Las paredes De Federico Sí Veo a través de las paredes, chincheto Algo me está pasando Joder, qué aire, chaval Bueno, es que se han caído ya Cuatro edificios, ¿eh? ¿En Zaragoide? En Zaragoide ¿Zaragoide o Zaragoide? O Zaraguay, no sé Zaraguay, qué guay Estoy picando ¿Tú estás picando hacia el este? Sí, 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 sí Estoy picando como una perra mala No lo estás haciendo Ese sí, 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 sí Me ha suenado a andar Yo tenía que hacer algo ¿Verdad, eh? Joder, mal Venga, rayos X Venid a mí otra vez ¿Por qué? Chincheto, quiero tener otra vez rayos X Dinnerbone Yo te convoco No, no A ti no se le convoca Se le invoca A los que convocas Es a tus vecinos A la reunión De la junta Prachín, ¿por qué te has puesto a picar? Hacia el este Oeste Hacia el oeste, chincheto Ah, el este En Fidelfia Crecí y vivía Sin hacer mucho caso A policía Jugaba Sin casarme demasiado Porque por la noche Me sacaba graduado Una tarde Jugando al básquet Con amigos En los tipos de barrio Me metieron en un lío Y madre me decía Una y otra vez Con tu tío Y con tu tía Irás a Belé Llamé a un taxi Cuando se acercó Submola la matrícula Me fascinó Quería conocer A la clase de parientes Que me espera en Belé Con aire sonriente Vuelvo a tener radios X Pero Aquí No hay fortaleza ¿Has ido hacia el oeste? Aaaaaa El oeste Fidelfia Si, he ido hacia el oeste Si Pero como que hacia el oeste No entiendo Hacia el oeste, chincheto Nos vamos a la DreamHard Esta semana Hacia el oeste, ¿no? Si, si Bueno, hay un vídeo en Lethcraft Hay un vídeo en Lethcraft Si nos han dejado publicarlo Si el censor Si el censor Si el censor No ha aplicado su El señor El señor Milicua Con reverencia Que es que dice Milicua Hay que hacer una reverencia El señor Milicua El censor Lethcraftian A ver si nos ha dejado A ver si nos ha dejado ¿Eh? Porque últimamente Pues chincheto Al contrario del este ¿Dónde está la Bruja? Sigo Sigo sin entender Hay un túnel Yo he hecho un túnel ¿Vale? Pero desde el portal Desde nuestro portal Te vas hacia el oeste Y he hecho un túnel Donde estás tú Pegándote con los cerdoides Se es muy difícil Entender Cincheto 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 Hijo puta A ver yo sigo aquí Con mis rayos X Que como saque la faca Te vete 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 Tengo aquí Yo hasta que vivo Teniendo radios X De vez en cuando Gracias a Dinerborn Madre mía Debo ser Ah ya veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Los kriptonianonianos Y yo soy Dinerborniano Efectivamente Gracias a Dinerborn Tengo unos poderes especiales Alá yo también Tengo poderes ahora mismo Quieto Que son Super fuerza Super gases Eh Radios X Y Eh Soy capaz De sacar un moco Sin suciarme las manos Apetodo futbolista Claro Vale Esto es Esto no son radios X Esto es un agujero De puta madre Vale A ver Claro Es que gracias a Dinerborn Yo tengo radios X Pero tampoco sé Exactamente Si son radios X O es que hay un agujero Como el que me acabo de encontrar Esto es peligroso Eh Aquí me puedo quemar Aquí me puedo quemar Me puedo quemar Me puedo quemar Vale Ahora no veo los bloques Que pongo Muy bien Chincheto ¿Por qué no controlo mis poderes? Explícamelo ¿Por qué no los controlo? Oye ¿Por qué estoy en el puto aire? Porque estoy poniendo unos bloques Que no veo Anda Y ahora los veo Madre mía Tío Ya los pongo yo Quita Anda Yo sí veo Que no Que no Que no Que si ya está Aquí ya los veo El problema son los de atrás Que no los veía Ay Dios mío ¿Cuál de atrás caballero? El del patio de atrás Que tengo un patio Oye Chincheto Hoy va Me acabo de encontrar Un de estos Que va Hostias Vamos a seguir Vamos a seguir con esto En tu canal ¿Sabes? Así Sí Así Oh really En inglés Así Oh really Oh yeah Tío Tío ahí hay algo escrito Era tu nombre ¿Sabes? Claro Un gastete Un gastete Quieto Tengo un gas Tete Ah yo sigo picando No 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 Si si Que estoy muy loco No no porque aquí es donde tengo mis poderes Y puedo ver a través de las paredes Bueno Like favoritos Comentáis Y nos vemos en el video ¿Qué pasa? Anda Hola 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 Que nos vemos en el video de Chincheto Un abrazo Hasta luego Hostias Me he quito por un bujero Hasta luego Lucas Hasta luego Chau